Creo que ayer bebimos demasiado Y ahora no consigo reaccionar Desde la hora que me he levantado Estoy tirada en el sofá Tú sigue pasándolo bien Pero estás muerto por dentro Tu lado de la cama está siempre congelado Estás demasiado ocupado No tener tiempo para mí Paso página ligando con alguien que me recuerda a ti No he sabido cómo hacerlo mejor 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 Creo que ya has jugado demasiado Estoy bastante harta de esperar Voy a dar esto por terminado Aunque nunca llego a empezar Tú sigue pasándolo bien Aunque estés muerto por dentro A menudo estás solo y a veces asustado Estás demasiado ocupante en el tiempo Para mi paseo página Brigando con alguien que a nadie puede decir Salva de mí No he sabido como algo Cómo hacer lo mejor No he sabido Cómo hacer lo mejor No he sabido como 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 hacer lo mejor Oh 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 Gracias.